Los invito a participar en la Cuna de Campeones. Hola, ¿qué tal? Para invitarlos el próximo 4 de noviembre al Festival Cuna de Campeones con participación de 450 deportistas de Tecondo. Este 25 de noviembre en el Coliseo San Antonio participe de la Cuna de Campeones donde los protagonistas serán niños de 4 a 11 años. Esto se realiza con el liderazgo del Dr. Pablo Emilio Cepeda Novoa y el gerente del Irdet Gilberto Otalora Belandia. También podrán hacer parte del Campeonato Open de Cadetes con protección electrónica para niños entre los 12 y 14 años de edad. Participemos en equipo. Gracias, Irdet y Tunja en equipo.